Mira, el acceso es por el callejón Guaira, es el único callejón que tenemos en el paraje que llegue hasta la costa del río, por ahí se ingresaban las distintas costas que tiene el río de Puyén, en donde hay playas de arena con remansos que eran usados por vecinos y turistas, y bueno, aproximadamente hace un año, personas de Comodoro llegaron al sitio, y bueno, ellos tienen a su padre viviendo en el lugar, y en el sitio donde era el acceso, que es la misma costa del río, le colocaron un portón que impide el paso. Eso fue denunciado hace más de un año al municipio, también al IPA, a través de notas primero particulares, después a través de la asamblea ADCRE, en defensa de la cuenca del río de Puyén, y finalmente lo que sucedió fue que no solamente dejaron el portón un año después, sino que extendieron el alambrado de su propiedad, que son casi 20 hectáreas, hasta dentro del agua misma del río de Puyén, imposibilitando totalmente el acceso a todos los vecinos. Y en definitiva, lo que estamos sufriendo ahora es que vivimos en un paraje, y en un pueblo en donde hay un solo río, en el cual los vecinos no podemos ir, porque no podemos acceder por esta situación. Claro, y estamos hablando de un callejón que es público, que lo mantiene, me imagino, en la municipalidad. Sí, el callejón Guairas es público, llega hasta la costa del río, y en la misma costa del río deberían respetarse, de acuerdo al Código Civil, los 15 metros de costa pública, que son de dominio público del Estado, y los habitantes tenemos derecho al tránsito y al uso y goce de esa costa que es pública. Claro. ¿Y qué sucede con los demás sectores? También están privados sobre la costa del río Puyén, un río que ha cambiado mucho, ¿no?, en su fisonomía, en este último tiempo. Sí, sí, la particularidad que tiene el río en ese lugar es que hay una zona de remanzos que permiten el uso recreativo, tanto para caminar, para circular, para ir a tomar un mate, descansar, compartir el juego con nuestros niños, y también para que los mismos visitantes que vienen en la temporada de turismo puedan acceder a un lugar con agua, ¿no?, en nuestro paraje. Para la actividad turística también eso es un factor muy importante, lograr la reapertura de ese estudio que hoy continúa bloquear. Gabriel, hicieron una presentación formal en el Consejo Deliberante del Hoyo. ¿Cómo ha sido? Sí. Mira, hicimos una presentación escrita solicitando la reapertura del acceso público al río Puyén en Rincón de Lobos. La presentamos al Consejo Deliberante para que hagan una inspección del sitio, puedan constatar lo que nosotros estamos diciendo. La denuncia nosotros la acompañamos con imágenes que fuimos registrando en todos esos años en donde el Estado estuvo ausente, y por eso el privado avanzó sobre el espacio público, y en esas imágenes se constata no solamente la colocación de un portón, sino la construcción de lo que aparentemente es un complejo privado, porque hay lindero al río, una zona de pitranto, que en el pueblo del Hoyo está declarado la pitra, el árbol nativo, como especie de interés de la comunidad, y además el bosque, que es el pitranto, está declarado como intangible. A pesar de eso, este vecino ingresó al pitranto con topadoras, incendió árboles de más de 200 años, una vez incendiado los caló y los restos de los troncos y las ramas los arrojó a la cuenca directa del río. Y en ese espacio que liberó, cuando se produjo el incendio primero y el desmonte después de este bosque intangible, iniciaron lo que aparentemente es la construcción de un complejo en donde se pueden observar que han colocado 16 containers sobre la costa del río y sobre el espacio que hace poco tiempo y que durante cientos de años ocupó este bosque intangible de pitras. Eso también no es una cuestión menor, porque cuando pensamos en el río y en estos espacios de dominio público y en la vida misma de las personas y del territorio en donde vivimos, tenemos que pensarlo como una unidad, no como al río por un lado, a la costa y al bosque, sino que todo esto forma parte de una misma unidad, que forman parte de la vida natural del sitio, de lo que sucede en el río, y también directamente forma parte de la vida de las personas que vivimos en el lugar y también de los visitantes que llegan todos los años, ¿no? Y esto que vos decís, este montaje que se armó en el lugar con container y demás, ¿tiene que estar aprobado por la Municipalidad del Hoyo? Mirá, la primera situación que nosotros llegamos al Consejo Deliberante porque hay una desidia muy profunda en el Gobierno Municipal del Hoyo, las denuncias fueron presentadas hace más de dos años, tardaron casi ocho meses en ir a constatar la colocación del portón, cuando llegaron ya estaba todo incendiado, todo talado, el portón ya había sido colocado, el río alambrado, no hay nada declarado de todas estas obras que se están haciendo, eso es una desida absoluta del área de planeamiento y de la Inspectoría Municipal, que ningunearon, desestimaron los avisos que hicimos reiteradamente los vecinos, no solamente en forma presencial, haciéndonos presentes en las oficinas donde nos encontrábamos con la misma burocracia de siempre, que no nos atendieron, nos dijeron que iban a hacer una reunión con los vecinos y pasaron dos años y la situación no solo que está igual sino que peor, porque estas obras avanzan y nosotros llegamos al verano y no podemos ingresar y los turistas que vienen no pueden acceder al río, entonces tampoco al perderse un lugar así, también eso afecta no solamente al disfrute, al uso y al goce de los vecinos y visitantes, sino también a la economía del paraje. Claro. Y bueno, de parte del municipio no pudimos encontrar ninguna respuesta, ni en la Inspectoría Municipal ni tampoco en el área de planeamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!